Darles la bienvenida, agradecerles que hayan elegido este puntito de la triple frontera más austral de América para venir a desarrollar el Congreso del SOMU. Como bien dijo el Secretario General, estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo y también le agradezco a la organización, al sindicato y particularmente a Omar, al Secretario General, para desarrollar emprendimiento y desarrollar inversiones en nuestra ciudad. El nuestro, por supuesto, es un gobierno peronista, pero es un gobierno que abre las puertas a cualquiera que piense en el desarrollo de nuestra región, de nuestra ciudad y del entorno en el cual vivimos. Nosotros tenemos la particularidad de ser un municipio de frontera, vivimos en una región que compartimos con los hermanos uruguayos y los hermanos brasileros y estamos llevando adelante un proceso de crecimiento en toda la región. Actualmente hemos terminado en este mes de diciembre los estudios de factibilidad para el llamado a la primer consultoría para construir un puente que nos una a Beña Unión, particularmente a la ciudad uruguaya, pero que por supuesto va a integrar a toda la triple frontera. En esto también yo le tengo que agradecer a Omar que ha hecho también gestiones trabajando con nosotros y empujando esta idea que es un sueño de los casereños desde hace muchos años. Yo creo que es inédito en nuestro país que un puente internacional salga motorizado por un gobierno local. porque si bien por supuesto esto responde a la decisión de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente de la República Hermana del Uruguay, José Pepe Mujica, es un puente que nació por el tesón, por la voluntad y por la terquedad de los casereños de empujar una obra de semejante envergadura. Una cosa que para todos nosotros era un sueño, hoy se ha convertido en realidad es como yo digo cuando me preguntan, me dicen, ¿pero se va a hacer el puente? Se está haciendo ya, porque un puente empieza con los papeles, con las consultorías, no empieza poniendo ladrillo. Así que el puente ya se está haciendo, hemos terminado como les dije en este mes, en el primer semestre del año que viene se llama la primera consultoría y bueno, soñamos que si todo anda bien, en el 2014 empezarán las obras. Así que bueno, les vuelvo a agradecer que hayan elegido nuestra ciudad, este hermoso lugar que el sindicato lo está poniendo en valor y también les digo que la Municipalidad Montecasero, como Municipalidad Peronista, tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a aportar el desarrollo de nuestro país, particularmente de nuestra región, pero de nuestro país en suma. Así que muchas gracias Omar por haber elegido, por invitarnos y espero que pasen una buena jornada y al que le gusta puede venir a dejar unos pesitos en verano que es muy lindo. Gracias.